Llegó para todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. En estos 59 años de celebrar la educación, ustedes, queridísimo público, sin lugar a duda, son los protagonistas. Bienvenidos a un nuevo programa de... Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano. En el programa de hoy, conozca cómo se forman los vientos. Nos preguntan acerca de una gata que viajó al espacio. Y terminamos respondiendo una pregunta sobre el canal de Panamá. Les invitamos a enviar sus consultas que nosotros, con mucho gusto, respondemos. Damos inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se forman los vientos? Esta duda nos la envió el señor José Rivas, que escucha este programa, en Managua, Nicaragua, y nos contactó por medio del WhatsApp del ICQ. Oigamos la respuesta. Podríamos decir que el viento es un eterno viajero, moviéndose siempre de un lado a otro, pues, en otras palabras, el viento es aire en movimiento. El viento se produce por varias causas. El calor del sol es una de las causas de que el aire se mueva. Resulta que la tierra es como una bola inmensa que se mueve en el espacio, de una manera un poco inclinada. Eso hace que los rayos del sol calienten la tierra y los mares de diferente forma. El sol calienta con mayor fuerza las zonas cercanas al llamado Ecuador terrestre, que es una línea imaginaria que divide a la tierra en dos partes, una al norte y otra al sur. Ese aire que se calienta se hace mucho más liviano y se va para arriba, hasta toparse con una capa de la atmósfera llamada troposfera. Al llegar ahí, el aire se divide y se mueve hacia los lados. Una parte del aire se va hacia el norte y otra al sur. Conforme el aire caliente se mueve en estas dos direcciones, se va enfriando y empieza a bajar hacia la superficie. Pero ahora baja mucho más frío y en forma de viento. Por eso, en Centroamérica, los vientos del norte vienen fríos. Luego, el aire en forma de viento se dirige hasta la parte del ecuador terrestre, se calienta y allí otra vez empieza a recorrer el mismo camino que le contamos. También pasa que cuando se calienta el aire que está en cualquier parte de la tierra, ese aire se eleva porque se hace más ligero y el vacío que deja lo viene a llenar el aire frío. De esa manera, se producen corrientes de aire que forman el viento. Además, ese movimiento del aire es continuo, no para. Por eso, no podemos decir dónde nace y dónde termina el viento. Ahora bien, en la superficie de la tierra hay partes planas y otras con montañas y esas irregularidades en el terreno producen cambios en la dirección y la fuerza del viento. Por eso, hay lugares más ventosos que otros, pues los cambios en el terreno funcionan como barreras para el viento. En lugares como valles rodeados por montañas, el viento tiende a ser más débil y en zonas costeras tiende a ser una brisa constante. En lugares planos, el viento es más parejo todo el año, sin importar la dirección en la cual sople, y más alto que las montañas, allí por donde vuelan los aviones, el viento es muy fuerte todo el tiempo. Otra de las causas que ayudan a la formación del viento es que como la tierra da vuelta sobre ella misma, como si fuera un trompo, en su movimiento arrastra todo el aire que la rodea y eso ayuda a la formación del viento. Y cuando sentimos que el viento no sopla, no se ha ido a otra parte. Simplemente es que el aire a nuestro alrededor está casi quieto, pero en cuanto se mueva, empezará a soplar como viento. Por iVoox, YouTube, Facebook o radio, nos puede escuchar siempre. Desde Escuintla, Guatemala, el señor José Flores nos envió al WhatsApp del ICQ esta consulta sobre el planeta Tierra. ¿Cuánto mide la Tierra? ¿Qué tan hondo es hacia abajo? ¿Y qué hay debajo de ella? Oigamos la respuesta. Nuestro planeta Tierra tiene una forma redondeada, como si fuera una inmensa naranja. Para que se haga una idea de cuánto mide nuestro planeta, le invitamos a buscar una naranja, dos ligas y una pajilla. Tranquilo, que luego puede comerse la naranja sin ningún problema. Empecemos. Tome las dos ligas y póngalas alrededor de la naranja, de tal forma que una rodea a la naranja por la mitad que va de izquierda a derecha y la otra por la mitad que va de arriba a abajo. Ahora bien, si pudiéramos hacer lo mismo con nuestro planeta, las ligas no medirían unos cuantos centímetros. La liga que rodearía a la Tierra por la mitad que va de izquierda a derecha mediría unos 40,075 kilómetros y la que va de arriba a abajo mediría 40,008 kilómetros. Ahora, atraviese la naranja con la pajilla justo por el centro, de arriba hacia abajo. Si pudiéramos hacer lo mismo con la Tierra y con una varilla gigante, esta tendría que medir unos 12,742 kilómetros. Es decir, que si cavamos un agujero y atravesamos la Tierra de lado a lado, recorreremos un poco más de 12,000 kilómetros. Por otra parte, si pudiéramos cavar para ver lo que hay en las profundidades, nos daríamos cuenta de que el planeta tiene varias capas. Nuestros países están en la capa que se conoce como superficie o corteza, que es la capa más externa y la más delgada en comparación con las otras. Se dice que tiene un grueso de entre 50 y 60 kilómetros. Si pudiéramos seguir cavando todavía más hondo, atravesando la corteza, llegaríamos a otra capa de la Tierra conocida como manto. El manto es una capa mucho más gruesa y se divide en dos. La parte más cercana a la corteza, que se conoce como manto superior, y la que está más adentro se llama manto inferior. En el manto superior es donde está mucha de la lava que sale por los volcanes. Pero como la temperatura sube con la profundidad de la Tierra, se cree que el manto inferior tiene materiales más calientes. Si pudiéramos seguir cavando, nos encontraríamos con el centro de la Tierra, que es donde está el núcleo. El núcleo de la Tierra está entre 3,000 y 6,000 kilómetros bajo tierra. No se sabe con seguridad cómo es, pero se cree que está formado por una capa externa que es líquida y una parte interna sólida. Se dice que es como una enorme bola formada especialmente de hierro mezclado con níquel y otros metales. La temperatura en el núcleo alcanza los 6,700 grados centígrados. Finalmente, si pudiéramos atravesar el núcleo y seguir el camino, volveremos a toparnos con el manto y luego con la corteza o superficie, y saldríamos en algún lugar al otro lado de nuestro planeta. Puedo estar a solas y perderme dentro de algún sentimiento. Esta letra es de la canción Suelo Ser, del costarricense Esteban Monge. Escuchemos su voz y su guitarra. Perderme en la tarde como el firmamento y volver intacto como vuelve el tiempo en forma de recuerdo. Puedo estar a solas y perderme dentro de algún sentimiento. Puedo ser el mismo, solo que distinto, solo que distinto amor. Y es que soy quien soy, cada vez que soy, cada vez que soy. Suelo ser quien soy. Suelo ser quien soy. Puedo estar a solas y perderme dentro de algún sentimiento. Y es que soy quien soy. Y es que soy quien soy. Y es que soy quien soy. Cada vez que soy. Puedo ser. Cada vez que soy. Puedo ser canción. 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 en Facebook como Oigamos la Respuesta. Luego de disfrutar de la música, resolvemos la pregunta que nos envió un estimado oyente que nos escucha en San José, Costa Rica y nos contactó por medio del WhatsApp del ICQ. Él quisiera que le habláramos de Felicet, la gata que viajó al espacio. Oigamos la respuesta. Hace varios años en el mundo se dio una carrera por conquistar el espacio y varios países participaron. Uno de esos países fue Francia, que en 1963 inició un programa de exploración espacial siguiendo los pasos de la Unión Soviética y de Estados Unidos. En aquel tiempo todavía no se pensaba en enviar personas al espacio. Entonces se hicieron pruebas con naves en las que viajaron animales. La Unión Soviética envió una perra llamada Laika, mientras que Estados Unidos envió un chimpancé que se llamaba Ham. Por su parte, el 18 de octubre de 1963, Francia envió una gata llamada Felicet, que iba dentro de una cápsula impulsada por un cohete. Llegó a una altura de 157 kilómetros y luego regresó a la tierra sana y salva. Para estudiar la actividad del cerebro y otros cambios, los científicos le pusieron a la gata un implante eléctrico en la cabeza. Felicet murió un año después, pero llegó a ser muy reconocida en todo el mundo y en algunos países hasta le hicieron estatuas y estampillas de correo. Para terminar, le contamos que a diferencia de la perra Laika, Felicet y Ham, sí regresaron vivos del espacio. ¿Le gustaría que le hablemos más sobre este tema? Escríbanos. Desde Panamá nos escribe el señor Rubén González por medio del WhatsApp para hacernos esta consulta. Tengo un paro de aguacate que tiene dos años y tres metros de altura y no me da fruto. ¿Qué tengo que hacer para que dé frutos? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que es normal que un árbol de aguacate de dos años de edad no dé frutos. Si el árbol fue sembrado por semilla, puede tardar hasta diez años para dar sus primeros frutos. Y si es injertado, los dará más rápido, entre los cinco y seis años. Aprovechamos su pregunta para mencionarle algunas recomendaciones en el cultivo del aguacate. Antes de cultivar un árbol de aguacate, hay que asegurarse de escoger una variedad o clase que se dé bien en la zona donde se va a sembrar. El suelo debe ser seco y con buen drenaje, pues el aguacate no resiste mucha humedad en el suelo. Además, es importante sembrar el aguacate en lugares donde no pegue mucho viento, pues el viento puede botar las flores y frutos que apenas están comenzando a crecer. Además, si tienes solo un árbol de aguacate, sería recomendable sembrar otros para que haya más posibilidades de que se polinicen las flores y se formen los frutos. También conviene cuidar la nutrición del árbol, fertilizando con fórmulas que tengan bastante nitrógeno y potasio, como la 18, 5, 15, 6, 2. Esta fórmula se aplica a razón de un kilo por cada año de edad del árbol, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. Cuando el árbol de aguacate entre en producción, se recomienda aumentar la fertilización con nitrógeno. Para eso, a la fórmula se le puede agregar un kilo más de urea por cada árbol de aguacate. Si hay lluvias, esto se debe hacer 40 días después de la floración. De lo contrario, se hace cuando comienza a llover. También se deben aplicar fertilizantes foliares, o sea, de los que se aplican en las hojas que tengan cobre, zinc, manganeso y boro. Estos fertilizantes foliares se aplican al menos dos veces al año. Todo esto se puede encontrar en negocios donde venden productos de agricultura y en ocasiones en ferreterías. Algo más que hay que cuidar es si el árbol está muy frondoso, pues la falta de poda de ramas o una poda mal hecha también podría impedir que se formen los frutos, pues un árbol con muchas ramas no permite una buena aereación ni la entrada de luz. En estos años en que el árbol siga creciendo, también debe cuidarlo de plagas y enfermedades. Junto a esta respuesta, le estamos enviando un folleto con varias recomendaciones para el cultivo del aguacate que, esperamos, le sean de utilidad. Háblenme del volcán de Chillán en Chile. ¿Cuánto mide? ¿Cuándo fue descubierto? ¿Cuántas erupciones ha tenido? Estas y otras preguntas son las que nos hizo el señor Isaac González Rovira, que nos contactó por medio del correo electrónico del ICQ. Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que Nevados del Chillán está en la región central de Chile, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, que es la capital de ese país suramericano. No se trata de un solo volcán, sino de lo que los especialistas llaman un edificio volcánico en el que se han encontrado hasta 17 cráteres. Se cree que inició su actividad hace unos 400 mil años y que en algún momento hizo una fuerte erupción que destruyó su cráter principal, dejando como resultado una especie de hundimiento o depresión. Muchos de los cráteres ya están apagados o extintos, pero hay otros muy nuevos. Por ejemplo, el volcán Nuevo se formó durante varias erupciones que se dieron entre 1906 y 1945. El volcán Arrau es todavía más reciente, pues se formó durante la actividad volcánica ocurrida entre 1973 y 1986. Se calcula que la base del Nevados del Chillán tiene un área de unos 150 kilómetros cuadrados y el pico más alto está a unos 3,216 metros sobre el nivel del mar, es decir, 200 metros menos que el volcán Barú en Panamá. Es difícil saber cuántas erupciones ha tenido este volcán, pues es muy activo. Para que tenga una idea, en el siglo pasado, es decir, de 1901 al 2000, se registraron 13 erupciones. Algunas solo tuvieron la salida de ceniza o gases, mientras que otras duraron varias semanas, meses y hasta años. Dos de estas erupciones llegaron a formar nuevos cráteres. Mientras tanto, en este siglo ya se han registrado tres erupciones. Una en el 2003, que duró unos 25 días. Otra en el 2009, que duró un par de días. Por otra parte, no hemos encontrado información de quién descubrió este volcán o quiénes fueron las primeras personas que lo exploraron. Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde hace mucho tiempo en esa parte de Chile, vivía el pueblo indígena mapuche, y es de esperar que ya este pueblo conociera el volcán. Para terminar, le contamos que durante el invierno, que en Chile va de junio a septiembre, las temperaturas alcanzan varios grados bajo cero y las laderas de la zona alrededor del volcán se llenan de nieve. Por eso, varias empresas han instalado allí hoteles para que las personas vayan a esquiar. Además, en sus alrededores, hay varias nacientes de aguas termales que también son aprovechadas para atraer el turismo. A continuación, los retamos a que no bailen. Sabemos que va a ser imposible cuando escuchen el tema de Julio Zelaya, quien desde Honduras nos trae la canción Yurumen Celebration. A continuación, los retamos a que no bailen. Sabemos que va a ser imposible cuando escuchen el vida. Mi abuela cuenta una historia. Y a un lugar junto al mar Yurumen de mis raíces Yurumen me hace soñar Yurumen de mis raíces 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 Yurumen de mis raíces